Vamos a ver al primer jurado, como hemos dicho, viene desde Parla, nombre de la crew, Sinta South Crew, Jenape, B-Boy, Momo Robo! Vamos hermano, caliente! Vamos, palmas, palmas, palmas! Vamos, palmas, 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 palmas! ¡Bien! Sinta South Crew en la casa, y muy como Robo! Y, residente ahora mismo en Madrid, el viene desde Venezuela, Kitty Eggers Group y Chimino Tito, ¡El Espíritu! ¡Vamos hermano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte medio para estos tres suertes!